Justamente para hablar sobre este tema, estamos con el congresista Roberto Quiabra de la Bancada de Alianza para el Progreso. Buenas noches, congresista. Don Míctor, ¿cómo está? Buenas noches. Independiente, Don Míctor. No agrupado, no agrupado. Perdón, no agrupado. Primero quisiera agradecerle por estar aquí, por darnos un poco de su tiempo, y quisiera empezar preguntándole con respecto a este proyecto que usted anunció hace algunos días. Me refiero puntualmente a este nuevo partido Unidad y Paz. ¿Podría comentarnos un poco al respecto? Bueno, es algo que hemos retomado, lo iniciamos antes de la pandemia, la pandemia nos cortó, pero todo el personal que estuvo trabajando conmigo se reunió nuevamente y se ha reiniciado la formación de este movimiento y se está avanzando, se está avanzando, no es fácil, hay que cumplir con todos los requisitos que sigue el Jurado Nacional de Elecciones. La intención es reunir la dinámica de los jóvenes con la experiencia de los viejos para ser una alternativa de solución a todos los problemas que tiene nuestro país. Esta es una agrupación que tiene la intención de postular en las próximas elecciones, ¿no? Así es hasta ahora, claro que sí. ¿Y en qué estado se encuentra, disculpe? No, estamos en los inicios. Estamos en los inicios, recién se ha iniciado, así que vamos a ver el ritmo. El ritmo depende de cada una de las regiones que está trabajando la gente. Y solamente para terminar con este tema, ¿la intención de hacer este anuncio en medio de esta nueva crisis política tal vez sea para reafirmar una posición suya en un espectro político en particular, o cuál era la intención? La intención es, en vista de que no hay un desprendimiento político, buscar que todos los movimientos se junten para no repetir el mismo error que ha sucedido en esta oportunidad y que cuando se presentan muchos, los resultados no son los que se esperan. Bien, pasando a otro tema congresista, bueno, finalmente se ha presentado esta nueva moción de vacancia. ¿Podría explicarle o contarle un poco a la ciudadanía cuál considera usted que es el propósito de este nuevo intento? ¿Si cree realmente que se va a poder concretar? ¿Cuál es su posición en particular? Fíjese, el escenario ha cambiado. El Ejecutivo ha generado un escenario ilegal. Al considerar que se le ha denegado la confianza, lo hemos podido comprobar en el acta del Consejo de Ministros y eso hace de que el Congreso tenga que tomar decisiones, anticiparse y no equivocarse en el sentido que se tome una decisión basada en la ley y la Constitución. Si el Ejecutivo considera que hay una moción denegada y se va a presentar el gabinete y el gabinete va a pedir cuestión de confianza, que por la calidad de ese gabinete yo considero que por dignidad y de acuerdo a los principios de los congresistas no se le debe dar, significa que el Ejecutivo puede considerar que ya hubo dos denegaciones. Ante eso, se ha presentado hoy día y va a haber una junta de portavoces a las 19 y 30 para estudiar y ver la presentación de esta nueva moción de vacancia por permanente incapacidad moral del presidente. De ser así, el presidente va a salir antes que el Congreso. Ahora, usted en particular considera, ¿cuál considera usted que podría ser el resultado en caso se llegara a aprobar esta nueva moción de vacancia? ¿Usted considera que es una alternativa a la salida de la crisis política? ¿Es una solución permanente? ¿De repente es una solución temporal? ¿Cómo considera usted que podría darse un escenario en caso se llegara a aprobarlo? Es una solución al escenario que le he dicho ilegal. El presidente estaba cuestionado por su incompetencia, por la seria sospecha de corrupción que hay en él y en su círculo más cercano, y ahora por una irresponsabilidad. El presidente es desleal con la democracia. No puede señalar abiertamente que se le ha denegado la confianza cuando el Tribunal Constitucional y el Congreso y la ley vigente señala que es lo contrario. Entonces, lo que debe suceder, de acuerdo a lo que hagan los congresistas, porque dependemos de los 87 votos, es que el presidente salga del gobierno, se haga la sucesión constitucional, que significa la entrada de la vicepresidenta, quien escogerá su gabinete y ahí veremos. Dependerá de la calidad y la eficiencia de la vicepresidente para continuar democráticamente y empezar a gestionar el país, que hasta ahora no se hace. Solo para precisar, entonces, ¿usted estaría de acuerdo con que Dina Boluarte asuma la presidencia en caso Pedro Castillo llegue a ser vacado? Eso es lo que corresponde en cuanto a la sucesión constitucional, sí. Y ahora, en caso se diera una renuncia de parte de la vicepresidenta Dina Boluarte, siempre se ha voceado que hay algunos congresistas, algunas bancadas, que consideran que se debería hacer solamente una, convocar a una elección presidencial, más no general. ¿Usted qué opina al respecto? Esa es la solución legal. Se señala igualito a los congresistas que así como Vizcarra cerró el Congreso y se quedó él, pero hay que ver el escenario social. Yo considero que el escenario social obliga a que se tenga que, como dije, hace mucho tiempo a empezar de nuevo. Tenemos que irnos todos y empezar de nuevo. Una convocatoria a elecciones generales, entonces, muy bien. Y hablando un poco de elecciones generales también, ¿cuál es su postura o cómo se daría un voto suyo en caso se llegara a presentar el proyecto de adelanto de elecciones en el Pleno del Congreso, lo cual está bastante difícil, pero en particular, ¿cuál es su visión? ¿Usted considera que así como la vacancia, el adelanto de elecciones es una alternativa para salir de la crisis? Yo creo que lo... Yo no estoy de acuerdo con la delante de elecciones porque sería convertirle en víctima al presidente. El presidente diría me sacaron justo cuando yo empezaba, porque me han sacado porque soy un profesor rural. El presidente tiene que ser vacado por permanente incapacidad moral, que es lo que ha demostrado. ¿Y usted no considera que de repente podría darse otra lectura a ese escenario y la ciudadanía podría decir también, así como usted menciona que hay algunos que podrían interpretar esto como una... Están exonerando de responsabilidad al presidente. También podría decirse, bueno, el Congreso dejó a un lado sus diferencias para sacar al país de la crisis política. Bueno, ese es el mensaje porque los congresistas tienen que darse cuenta y especialmente los oficialistas y los aliados que el presidente ya no lo necesita. Si bien se señalaba y lo señaló el secretario general del Perú Libre que el presidente debería tener 44 congresistas para que no lleguen 87, ahora el presidente prácticamente les ha dicho, ¿sabes de la cosa? Ya no lo necesita ninguno. Y ahí es donde está cambiando el escenario, porque los congresistas oficialistas también se sienten defraudados y traicionados por presidente. Ahora, volviendo un poco al tema de esta nueva moción de vacancia que se ha presentado ante el Congreso, ¿usted cómo evaluaría el trabajo de Eduard Málaga como principal vocero o el principal congresista que impulsó esta tercera moción? Bueno, él lo que ha sido es uno de un grupo de congresistas que ha formulado todo ese proceso. Lo que pasa es que siempre tiene que haber una persona que sea la que junte todo y que sea la que lo presente. Es un buen trabajo lo que se había acordado, como usted lo señaló, de llegar a los 87 firmas para recién presentarlo, pero como el escenario ha cambiado, tenemos que jugar con los tiempos. Y los tiempos ha obligado a que se presente hoy día. Ahora, congresista, un par de preguntas más antes de finalizar. Con respecto a esta acusación por traición a la patria contra el presidente Castillo, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional, ¿usted considera que está de acuerdo con la posición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de aprobarla o considera que una vez escuchada la posición del TCS debería dejar a un lado? Yo creo que hay que respetar lo que dice el TC. No guste o no, no guste. Pero también el presidente tiene que saber respetar. Un presidente, un canciller y un ministro de defensa no pueden hablar del tema de soberanía y de integridad territorial ni se puede considerar como una simple opinión. El presidente tiene que tener mucho cuidado porque próximamente el presidente puede decir que está en condiciones de hacer la guerra a Chile y ¿qué hacemos? Es una opinión. Nos generaría mucho problema. Yo creo que el presidente tampoco puede mostrar que es una persona que, dicen a uno, que se equivocó, que se puso nervioso. No, pues un presidente no se puede equivocar en esos temas. Esto no es una simple opinión. Opinión es de otras cosas. Opinión es de integración, de salud, de educación. Pero sobre soberanía y de integridad territorial no puede equivocar su presidente de la República. Y finalmente, congresista, ¿cómo observa usted, cómo interpreta la presencia de su excompañera de bancada, Heidi Juárez, en el gabinete Betsy Chávez? Bueno, dentro de la bancada. Yo no soy de la bancada, pero dentro de la bancada lo que se señala es que efectivamente era un atoco. ¿Hasta ahora se mantiene esta posición? Sí, y señalan de que se ha confirmado con pertenecer o pertenecer ahora al gabinete. Bien, congresista, muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos tenerle una próxima oportunidad. A usted la gracias. Buenas noches. Buenas noches.